La historia de Agrocos comenzó en 2008. La realidad por aquí no había ninguna otra forma de vivir sino de la coca. Todos vivíamos de la coca. Ya después de que erradicaron la coca y pues quedamos todo el mundo manicruzados, ya fue la violencia, fue donde hubo la situación de conflicto, entonces ya ahí fue donde nació la idea de asociarnos. Entonces ahí ya fue donde empezó la historia del cacao. Ya todo el mundo quería hablar de cacao y se oía decir que el cacao era una muy buena opción y que contábamos nosotros con lo mejor que eran las tierras y que eran aptas para el cacao. El mismo empoderamiento de la tierra, de lo que es uno, le hace sentir eso. Uno se siente que todo puede ser a la vez, que puede ser mujer, que puede ser líder, que puede ser trabajador, que puede serlo todo. Eso le hace ver un cambio social muy grande a uno porque aparte de que nosotros en nuestras fincas vamos a hacer nuestras fincas sostenibles y vamos a generar empleo. Ahorita ya gracias al proyecto del desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz, financiado por la Unión Europea, pues ellos nos apoyaron con las máquinas para transformar el cacao. Entonces ya nosotros ha sido un super paso de verdad para nosotros porque eso era un sueño que teníamos nosotros como asociación y pues muy personal y eso de que algún día uno pudiera darle su valor agregado a su propio producto y así cada día mejorar la calidad de vida, pues no solo de nosotros, sino de todos los asociados. Gracias. 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 Gracias.